Tuve mi primer ingreso, y esto lo puedo decir, tuve mi primer ingreso en un área de psiquiatría Ingresado, durante un mes y medio ¿Cómo es esa experiencia? ¿Nos podrías comentar un poco? Pues he estado, he estado, sí, he estado internado 5 veces en el área de psiquiatría 5 veces Algunas, algunas más largas, otras más cortas No voy a decir el por qué he estado ingresado, porque casi todo el mundo ya lo puede sobreentender Cuando tienes un trastorno severo, no puedes hacer vida diaria con el trastorno Porque me gustaría poder decir el por qué, pero no puedo, porque si no se va a sobreentender de cuál es Pero cuando te afecta tanto tu vida diaria, llega un momento en el que entras en una depresión tan gorda Que terminas haciendo tonterías Entonces ya, ahí lo dejo, ya sabéis de lo que estoy hablando Entonces, de las 5 veces, 3 o 4 han sido por eso Porque llega un momento en el que no puedes convivir con esto Tienes que aprender a convivir, y no siempre tienes Yo es cierto que ahora tengo una ayuda psicológica muy, muy, muy importante Tengo, yo voy 2-3 veces por semana al psicólogo O sea, ahora tengo una ayuda muy importante, pero al principio no Al principio yo iba cada 15 días, cada mes Y se te hace difícil, se te hace difícil convivir con eso Entonces, he estado ingresado 5 veces en el área de psiquiatría de Granada Que me han ayudado un montón Y... Y nada, es una experiencia horrorosa No voy a romantizar tampoco el entrar en un área psiquiátrica Porque es una experiencia horrorosa Estás con gente que está muy mal Gente que está como tú, o sea, muy mal Sí Y cada uno tiene su experiencia, todos tienen su vida Y es convivir con gente que lo está pasando fatal Y que... ¡Wow! ¡Qué fuerte! Y nada, te encierras en tu habitación Intentas pensar lo mínimo posible Y que pasen los días Ves al psiquiatra y al psicólogo Y intentas mejorar O sea, literalmente estás encerrado todo el día Bueno, no todo el día como tal Pero una mayor parte en una habitación Y por cierto momento tenés visita de un psiquiatra o un psicólogo Sí, por las mañanas te he visto al psiquiatra y al psicólogo Y por las tardes pues hacías vida en la habitación O en la sala donde se pintaba, se dibujaba Ok No se hace nada No se hace casi nada en una área de psiquiatría ¡Uff! ¡Qué fuerte! De verdad que es la primera vez que me entero De cómo estar dentro de... De un... De una... De una área psiquiátrica De una área psiquiatra De una área psiquiatra